¿Cómo estás en esta tarde tan hermosa de dos de junio? Aquí en Martes de Derecho Familiar con licenciado Guillermo Ogarre. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Saludarte nueva cuenta aquí en el programa. Estoy encantada porque este es un espacio para ti que nos estás escuchando donde puedes preguntarle al licenciado lo que tú quieras, las dudas en cuestión legal que puedan surgir, que estés viviendo, que no sepas a qué instancias dirigirte o qué hacer. Estamos aquí para ti y este equipo tan maravilloso que hace posible que nos escuches como Arturo Cervantes en operaciones, Chuy Preciado, un asistente de producción, Don Ají Castro como nuestra productora y también va a estar atenta al teléfono. Te recuerdo que los teléfonos de cabina son treinta y uno veintidós once noventa, treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Línea nacional sin costo cero uno ochocientos siete veintisiete cincuenta y cuatro veinte. Estamos listos en el chat a través de la página triple W radio mujer punto com punto MX WhatsApp tres 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 ocho veintidós treinta y dos cero ocho. Así es que lo interesante de darte los números por medio del chat, del WhatsApp, es que tú preguntes, que tú hagas este programa, que podamos platicar en familia de este tema. Y antes de entrar al tema, no te gustaría disfrutar la crianza de tus hijos y tener técnicas y herramientas que te puedan facilitar este trabajo. pues te recuerdo que tenemos un taller para ti. El diez de junio son cinco sesiones, miércoles de nueve y media a doce y media, donde vas a poder encontrar esa facilidad para establecer una mejor relación con tus hijos o con tus nietos o quien, si estás a cargo de la crianza de algún niño, de alguna niña, pues lo vas a aprender muy fácilmente. Para mayores informes, comunícate al treinta y seis veintinueve ochenta y siete ochenta treinta y seis siete tres siete seis siete siete. Ahí te podrán dar toda la información y no te quedes fuera de este taller. Bien, pues ya entrando en tema, Guillermo, cuéntame un poquito en lo que nos van preguntando, ¿qué importancia tiene el derecho familiar? O sea, ¿por qué hacemos nosotros nuestros martes de derecho familiar? Mira, es una pregunta que me agrada mucho y con la que abro todos mis cursos, imparto clases de esta materia de derecho familiar, la importancia que tiene el derecho familiar y qué es el derecho familiar. Bien, empezamos por ahí. Bueno, es una rama de la ciencia del derecho que tiene por objeto regular las relaciones entre los miembros de la familia, entre sí y entre la sociedad y así como sus cuestiones patrimoniales. Ahora, la importancia y es un tema sumamente rico, es ¿qué nos da el derecho familiar? Bueno, el derecho familiar precisamente nos da las garantías para que todas las personas tengan la oportunidad de vivir primero en una familia armónica, sana, con desarrollos, donde el Estado crea cuáles son las reglas del juego, ¿no? El Estado te dice, mira, estos son los derechos, estos son las obligaciones, ustedes pónganse de acuerdo, pero en base a estas reglas. Y la importancia es que la familia es el núcleo principal de la sociedad. Sí. Ahorita lo que platicábamos fuera del aire, que a mí me llama mucho la atención, cómo se ha hecho a un lado este tema. Si nosotros cerramos los ojos y nos ponemos a pensar, oye, ¿qué está pasando? Pues lo que está pasando es que la familia está descuidada. Sí. La familia está descuidada y pues podemos empezar desde la formación misma de la familia, los valores de la familia y vemos que se encuentran mermados, que estamos en una crisis, en una crisis que ha repercutido precisamente en el desempeño de la sociedad y del Estado. Entonces, ¿qué tan importante es el derecho familiar? Pues lo es todo, porque de ahí parte el Estado, de ahí parte la sociedad, es el núcleo, y si nosotros creamos leyes, creamos, y ya no más, no no más leyes, ahorita estamos ya, las leyes son para estar ahorita a estas alturas podando y dando mejoralitos. Yo creo que tenemos ahorita el gran reto de que el Estado tome cartas en el asunto para crear programas reeducativos integrales y así lo señala la ley, el artículo 21 del Código Procesal Civil del Estado, establece que cuando hay violencia intrafamiliar, el Estado tiene que de oficio mandar a las personas a tratamientos para que sean una parte ¿Y a tratamientos psicológicos? Por supuesto, tratamientos psicológicos, reeducativos e integrales, especializados y gratuitos, así lo dice. Entonces, a mí me preocupa mucho que tenemos olvidado este tema y estamos con presupuesto destinado a seguridad, a creación de cámaras, de creación de sistemas, que no es malo, yo lo aplaudo, pero finalmente el fondo del problema no es cómo atacar a la delincuencia. Vamos a la raíz, ¿no? Vamos a la raíz del problema. ¿Y dónde está el raíz del problema? En la familia. Claro, ¿dónde está la solución también? Por supuesto, si nosotros tuviéramos ahorita programas donde se inculquen valores en la escuela, yo me acuerdo que de repente cuando vi, ya no tenemos clases de civismo y ética. Sí, qué barbaridad. Que algún personaje dijo, no, es que el estado no forma, nomás vamos a impartir las clases. La parte académica. La parte académica. Bueno, te quedas como que yo soy maestro y quiero decirte que pongo especial atención en la cuestión de ética, de valores, fomento el amor al derecho, fomento el amor al servicio social, a que se vele porque se respeten las reglas que regulan a la familia. Claro. Entonces, indiscutiblemente que estamos hablando de una parte toral para el buen desempeño de un estado. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Si no hay esa profundidad. Fíjate que me acuerdo mucho de mi papá. Mi papá fue director de prevención social en el 85. Entonces, me tocó ir con él a los dispositivos y bueno, ahí veía la parte afectada de la sociedad donde está la familia desmembrada y no solo eso, donde los niños son y crecen en la calle y me acuerdo que iba con mi papá y me decía mira, ves a estos niños que estaban en las alcantarillas tirados, oliendo los gases y bueno, así se les quita el hambre, pero lo demás es una droga, un inhalante que en un año los niños ya están totalmente acabados mentalmente. Bueno, que eso es lo que espera la sociedad y me acuerdo que mi papá inmediatamente llamaba a las trabajadoras sociales, que era un equipo la verdad muy eficiente porque tomaban y rescataban a los niños y trabajaban con los albergues y bueno, esto le ha quedado grande al Estado, le ha quedado grande a la misma sociedad porque sabemos que hay organizaciones también que se dedican a estas labores altruistas y bueno, cuando vemos que los niños están creciendo en un lugar desintegrado donde fácilmente tienen o pueden robar para su droga, para su comida. O ven que es la única forma. Ven al papá en las drogas, en el alcohol o a la mamá o son niños criados precisamente en la calle, bueno, aquí empiezan, aquí empiezan los grandes problemas que no ha podido el Estado hacerles frente y darle la cara. Sí, qué terrible. Entonces, estamos hablando de el derecho familiar, pero también esperando tus preguntas, es consulta abierta, comunícate con nosotros, 3122-1190, también por el chat www.radiomujer.com.mx o por whatsapp 333-822-3208 y en un momentito estamos contigo. Estamos de regreso en Martes de Derecho Familiar en consulta abierta y antes de continuar, ¿qué has dejado de hacer por tener miedo? ¿Has tenido miedo al fracaso, al cambio o a poner límites? Aprende a vivir sin miedo y logra tus objetivos. Te invitamos al evento El Miedo, tu peor enemigo o tu mejor aliado y vive una tarde para tu crecimiento personal. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Con Blanca Mercado, psicoterapeuta y escritora. ¿El miedo? Una emoción natural o represión a tu vida, con Rolando Peña, psicoterapeuta integral y sexólogo. La cita es viernes 19 de junio a las 5 de la tarde en Casa Loyola, ubicado en Lope de Vega, 265 Colonia Arco Sur. Inversión de preventa 200 pesos, día del evento 250 pesos. Realiza tu pago en tiendas Oxxo y en comer. Cupo limitado mayores informes 33 17 8 4 0 7 8 4 y al 33 14 49 94 93. Te lo repetimos. 3 3 17 8 4 0 7 84 y 33 14 49 94 93 o al correo clover con b chica cloverinbox arroba hotmail.com. Te esperamos el 19 de junio a las 5 de la tarde en Casa Loyola. Bien, continuamos, Guillermo. Estamos hablando del derecho familiar y también estamos en consulta abierta para cualquier duda que tú tengas. Y hablamos en el corte, ¿no? De lo lo importante que es hacer programas en base a valores, en base a ética. Sí, definitivamente requerimos de una revolución cultural para fomentar los debidos valores donde podamos por lo menos esperar una familia fuerte que crezca con las herramientas para poner alto a muchas situaciones que es lo que está provocando esta disfuncionalidad en la sociedad. Porque entonces, ¿cómo si no lo hacemos las leyes que se establecen en cuanto al derecho familiar pues, ¿qué pasa con ellas? Bueno, creo que hemos tenido muchos avances en materia normativa. Los diputados sin duda se pusieron las pilas el año pasado. Yo cerré el año con muy buen sabor de boca porque hicieron reformas a la ley donde ya están estableciendo penalidades severas en la cuestión de abandono de deberes. Te pongo un ejemplo. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de derecho familiar ¿cuáles son los focos rojos cotidianos? Bueno, causales de divorcio. ¿Cómo prevenir la violencia intrafamiliar? ¿Qué podemos hacer en casos de violencia intrafamiliar? Nos separamos. ¿Cuáles son los conflictos? ¿No me da dinero para mantener a nuestros hijos o para mantenerme a mí? ¿O no me los deja ver del otro lado? Y el otro es no me los deja ver. Mi tesis doctoral precisamente la hago en la vulneración de los derechos de los niños la de la maestría en cuanto a la custodia y convivencia y la del doctorado en cuanto a los alimentos. Entonces precisamente tocaste el punto fino y de ahí yo creo que la audiencia va a tomar interés porque oye ¿qué puedo hacer? no me da dinero no me da lo suficiente o bien ¿qué puedo hacer? Se llevó a mis hijos no los puedo ver mis hijos quieren estar con él o conmigo etcétera. ¿Qué puedo hacer de que no quiero que mis hijos convivan con su papá porque es drogadicto o es alcohólico? Todo esto y todas estas situaciones la ley ya las está previendo entonces tenemos que tener mucho cuidado porque yo se los digo oye es que demando por violencia intrafamiliar porque el señor siempre le ha pegado a nuestros el papá siempre le ha pegado a sus hijos y me consta porque lo he visto y lo han visto los vecinos y no es la primera a ver ya son muchas y años meses pues espérame tienes ahí responsabilidad ¿por qué? porque tú tenías la obligación de ponerle un alto a esa violencia y al no ponerle un alto y consentirla de cierta manera entonces estás tú siendo también culpable porque estás permitiendo que se dañen a tus hijos cómplice esa es la palabra correcta eres cómplice ¿y qué pasa cuando los hijos golpean a los padres? ¿se da también? por supuesto que se da y esto debe de ser una consecuencia de lo que vivieron ellos como niños quizás a ellos les tocó ver cómo los padres se golpeaban o el papá a la mamá o viceversa y también consecuencia de la drogadicción ¿y qué se puede hacer ahí? ¿cuántas veces no has prendido y estás viendo las noticias mató a la mamá golpeó a la mamá o mató al papá golpeó al papá a la abuela y estaba bajo los influjos de la droga bueno es que acuérdense hasta en la biblia dice pídeme y te daré claro y es lo mismo en el estado pídenme y les daré si la abuelita o el papá o la mamá o el abuelito ya saben que el que vive con ellos ya sea su hijo o nieto tiene problemas de adicción es una persona agresiva pónganle un alto desde un principio y sáquenlo es que pobrecito ¿dónde se va a ir? ah bueno después no te quejes ¿se pueden demandar a los hijos? por supuesto ¿y en dónde tienen que acudir? claro que sí también acuérdense que ellos tienen y sobre todo los mayores de edad que ya entran en una tipificación distinta pero deben de acudir con un abogado especialista en materia penal en su confianza o ante la fiscalía hoy pero por supuesto y no tienen la obligación de detenerlos bajo ese influjo una de las causales para el cese de alimentos es la falta de aplicación al trabajo que la que dependa de una conducta viciosa o sea ¿los padres pueden dejar de mantener a los hijos? ¿eso me estás diciendo? no entendí bien claro por supuesto si tienen una conducta viciosa pero fíjense no hay sí pero aquí me gustaría ser puntual y no confundir el artículo 434 del código civil señala que los papás están obligados a proporcionarle alimentos a sus hijos ¿hasta cuándo? hasta que alcancen la mayoría de edad ¿o sigan estudiando? luego viene una excepción oye si siguen estudiando ¿qué pasa? bueno si están en un grado acorde a su edad y el código de Jalisco es lo único que dice y si están estudiando dentro del sistema educativo nacional continúan teniendo derecho pero no pueden superar los 25 años ok entonces ¿qué te quiero decir con esto? que mientras mi hijo es menor de edad yo tengo la obligación de ver por él si tiene problemas de droga voy a ver por él pero el ver por él es no pasar por alto porque es tu responsabilidad o sea yo veo por ti tengo la obligación y si es necesario te tengo que llevar pidiéndole ayuda al estado si no tengo recursos a internarte en un lugar donde precisamente te ayuden a salir de tus vicios a salir de tus problemas pero cuando hablamos ya de hijos mayores de edad los hijos mayores de edad si los alimentos dependen de una conducta viciosa adiós ya no tienes derecho y ya te traté de salvar y tú no quieres adiós claro y además suena muy fuerte muy doloroso pero es una forma de poner límites cuando son los abuelos los abuelitos con quien viven ellos pueden decir oye espérame yo ya por razón de mi edad de mi seguridad no puedo adiós y te puedo mandar hablarle a una patrulla está aquí metiéndose a fuerza sácalo de menores de edad cuando no hay papás entonces la obligación le recae a los abuelos la custodia ¿a los paternos? paternos o maternos con quien menor tenga mejor afinidad y quienes tengan ya no es paterno yo tenía entendido nunca ha sido paterno siempre ha sido con los que el menor se identifique más y también del lado de los abuelos los que tengan la mayor posibilidad afectiva económica y por cuestiones de edad de salud etcétera entonces los abuelitos también le pueden decir oye mi cuate no tengo por qué tenerte aquí ya eres mayor de edad si son menores de edad si tienen la obligación de ejercer custodia y de oye vamos a tratar de sacarte del problema que traes de drogadicción ¿qué es lo que pasa? pues ya lo ven como algo normal lo están tolerando entonces llega un momento en el delirio que golpean que no saben lo que están haciendo y todo se les hace fácil y es donde vienen todas estas consecuencias fatales la famosa etapa del delirio entonces hay que poner un alto el estado prevé y tiene instituciones para apoyar si las tiene hay que utilizarlas y hay que acudir a ellas a veces ayuda más no ayudando y mandando las instancias que puedan hacerlo ¿no? por supuesto la verdad que son temas sumamente complicados toco madera pero que hay que afrontarlos y afrontarlos de acuerdo a las exigencias y las necesidades que se vayan presentando bien estamos en martes de derecho familiar con el licenciado Guillermo Ogarrio soy Patti López y regresamos en un momento estamos de regreso 4.34 de la tarde te pregunto ¿qué has dejado de hacer por tener miedo? ¿has tenido miedo al fracaso al cambio o a poner límites? aprende a vivir sin miedo y logra tus objetivos asiste al evento el miedo tu peor enemigo o tu mejor aliado y vive una tarde para tu crecimiento personal ¿qué harías si no tuvieras miedo? con Blanca Mercado psicoterapeuta y escritora el miedo una emoción natural o represión a tu vida con Rolando Peña psicoterapeuta integral y sexólogo la cita es viernes 19 de junio a las 5 de la tarde en Casa Loyola ubicado en Lope de Vega 265 Colonia Arco Sur inversión de preventa 200 pesos día del evento 250 pesos realiza tu pago en tiendas Oxxo y Bancomer escupo limitado mayores informes al 3317-8407-84 y 3314-49-9493 te los repetimos 3317-8407-84 y 3314-49-9493 o al correo cloverinbox arroba hotmail.com clover con b chica bien no te pierdas este evento 19 de junio a las 5 de la tarde continuamos en marcha martes de derecho familiar tenemos una participación anónima nos dice tengo una hija de 25 años y es madre soltera vive conmigo pero no aguanto ella me exige mucho ya fui a instancias por ayuda pero no sé qué hacer solo me falta demandarla para que se salga pero no quiero que me recomiendan son muy violentos conmigo bueno volvemos a lo mismo la no sabemos a qué instancias fue ella no tiene la obligación de tenerla en su hogar me supongo que ya por ser una madre soltera de 25 años claro ya adquiere su independencia me llama mucho la atención lo que comentábamos en un hace un momento es no lo quiero hacer bueno primero tiene que convencerse no no si no lo quiere hacer es porque la quiere tener ahí y está sufriendo porque quiere definitivamente tenemos que al de lo imposible tenemos que tomar cuando sea su hija tiene que tomar decisiones por su propio bienestar y salud y más si son personas violentas entonces a qué instancias puede ir bueno principalmente en el foco de violencia ante la fiscalía y nos puede darle ya su independencia y decir aquí ya no entras en la casa es mi obligación para proporcionarte alimentos concluyó yo ya no los tengo algo importante es que ojalá esto se pudiera hacer de una buena manera y cómo es esta buena manera platicándolo en familia así hacen que entre en razón la hija buscar quizás un psicólogo que sea una persona que trate de de ser terapeuta familiar sí intermediario la intermediación funciona mucho en el apoyo familiar pero definitivamente ante lo imposible tendrá que tomar cartas en el asunto y ya judicialmente ponerle un alto a su hija un llevar un abogado de derecho familiar sobre todo para para dialogar para que vea que podría ser y ahí están también el instituto de justicia alternativa que también podría ser hoy vamos llegando a un arreglo por favor salte ¿dónde está el instituto de justicia alternativa? ¿se llama? el instituto de justicia sí miren es muy facilito se meten y lo buscan en internet instituto de justicia alternativa y ahí van a encontrar ¿cuál cero cuarenta todavía dan información? pero van a encontrar todo y no mira ya pasó de moda ya me dicen mis hijos papá eso ya pasó de moda búscalo en internet y te sale puntualmente todo lo que sí es que tiene que querer hacerlo y tiene que poner un alto porque ahora sí que si no pone el alto no se queje la ley la protege utilícela claro claro y entonces el que primero se tiene que quitar el no quiero ¿no? por supuesto yo sé que es difícil pero hay que hacerlo y hay que poner un alto y hay que guardar el respeto y precisamente así empezamos tengo una clienta que acudió conmigo para decirme ya no puedo vivir con mi esposo tenemos 30 años de casados pero tenemos 25 años que cada quien está en su cuarto cada quien tiene su vida no aporta ni un solo peso para mantener el hogar no aporta ni una ni una sola actividad para mantener el hogar funcionando si hay que cortar el pasto no puede si hay que una llave que está tirando agua no puede arreglarla entonces digo bueno ¿y por qué lo ha permitido tanto? primera pregunta si por qué lo ha permitido tanto no sé qué hacer bueno qué bueno que ya vino y yo le voy a decir qué hacer pero la cuestión es que se decida interpongo la demanda y a los dos tres días mejor para el atlantito todavía no me decido faltan otros 25 años sí lo que yo les digo siempre es que la vida es tan bella que hay que tomar las decisiones a tiempo y esas decisiones para resolver cuestiones que estén mermando nuestra felicidad porque luego se tiene la idea que una demanda es pelear y yo creo que es hacer justicia ¿no? es ver los derechos y obligaciones que tiene cada quien por supuesto tenemos que tener una cultura que nos vaya alejando de estas situaciones desgraciadamente no la hay cuando nos conocimos y estuvimos aquí platicando te comenté el chiste que me hicieron que de entrada se me hizo de muy mal gusto pero después dije tienen razón decían ¿cómo los mexicanos con que son cinco dólares nos educamos ¿y cómo estaba eso? sí bueno es que te cuesta cinco dólares o seis no me acuerdo el pase de internación a Estados Unidos y ya cuando entras ya no tiras basura no te pasas altos cruzas las calles por las esquinas respetas los límites de velocidad bueno ¿qué está pasando? las leyes están muy claras se llevan a cabo sí porque las sanciones son severas del otro lado claro ahora vamos aquí también caminando pero no tenemos que llegar a eso cada persona debe ser consciente de lo que es bueno lo que es malo de los límites y si no poner conciencia entonces me estabas platicando ¿no? que va muy a un lado si supiéramos nosotros de entrada cuando nos vamos a casar por ejemplo los derechos obligaciones de cada uno y qué pasaría como se oye un poco ridículo pero como los artistas que luego estadounidenses que firman un contrato en caso de divorcio es una realidad aquí también y sobre todo en nuestro estado y en México fíjese que vamos bueno tú fuiste recién casada yo lo fui y cómo llegamos decimos pues vamos a Mateo no tenemos ahora sí que no fuimos a a unas clases de cómo hay que ser buen marido y buena esposa o buen padre y mal padre mira yo creo que los primeros meses son los de y el primer hijo pobrecito de mi hijo Guillermo que es el que le ha tocado todas las novatadas de los papás de su mamá y mío pero eso creo que es una un mito falso yo me preparé para mi matrimonio en casa yo bien yo veía a mis padres con amor con respeto y bueno esa fue mi preparación y ahí lo replicas y te digo que de las pocas cosas que no le que no le digo a mi papá o que no lo cuestiono fue hijo cuando te vayas a casar fíjate bien cómo es tu novia con su mamá con su papá con sus hermanos y no se equivocó yo mi esposa es una gran hija muy respetuosa con su papá con su mamá y mi suegro en paz descanse y mi suegra entre sí así lo eran entonces no me equivoqué no me equivoqué me funcionó ese consejo ese scout no no pero es cautear a la familia así es pero precisamente precisamente eso es la formación para llegar si yo veo desde novios oye esta es una persona es flojo no trabaja oye es muy violento etcétera etcétera seguramente que cuando se casen no piensen en que se les va a quitar se va a agudizar el problema entonces así la quiero y me caso y después no me voy a quejar claro entonces no hay que el amor a veces ciega y tenemos que ser conscientes de que si en verdad amamos aceptamos como es a la persona y la vamos a aguantar así es y si no mejor ni se metan porque seguramente van a ir destinados a un divorcio bien estamos en martes de derecho familiar con licenciado guillermo garrio soy pati lópez ramos nos queda el último bloque tenemos varias participaciones comunícate con nosotros estamos aquí para ti al 3192 1190 3647 1883 y regresamos en un momento estamos de regreso 449 de la tarde rapidísimo este programa ya estamos en el último bloque de martes de derecho familiar con licenciado guillermo o garrio y antes de continuar porque tú lo pediste celebramos nuestro segundo evento de radio mujer en las playas de vallarta bienestar crecimiento y diversión con dos grandes en conferencia alicia soltero con el tema la maravillosa capacidad de reinventarnos blanca mercado con el tema ni princesa ni son ni zorrita ni invisible qué clase de mujer desea ser viaja descansa y diviértete del 2 al 5 de julio paquetes desde 3.300 pesos por persona incluye cuatro días y tres noches en hotel todo incluido y transporte viaje redondo date un tiempo para recreación reserva tu lugar desde 300 pesos para más información llama al 36 47 01 39 o al 31 23 24 03 hotel sede del evento occidental nuevo vallarta radio mujer y promo charter del sol invitan a este viaje que no te puedes perder bien continuamos con preguntas aquí estamos platicando en familia guillermo y nos comenta una persona de forma anónima tengo un hijo de 15 años y anda en malos pasos toma fuma llega tarde he ido al DIF pero no sirve para nada ¿a dónde podemos acudir? soy mamá soltera contestando directamente la pregunta a estas alturas creo que la situación es grave yo le recomiendo que acuda ante un organismo que sea especialista en adicciones para que interne a su hijo creo que está tiempo de retomar el buen camino le daría mucho apoyo psicológico por supuesto emocional espiritual sin duda alguna pero yo quisiera hacer aquí un paréntesis y invitar a la gente de lo que hablábamos la importancia del derecho familiar no malformar educativamente a los hijos no malformar en valores a los hijos entonces tenemos que trabajar muy fuerte es un compromiso muy fuerte para los padres de familia en brindarle a los hijos con una buena educación buenos valores buen ejemplo predicar el buen ejemplo las herramientas para evitar este tipo de problemas dos cuidaría mucho las amistades de su hijo pero sin duda alguna que si ya está en un problema de esta naturaleza ojo hay que empezar a hacer restricciones con qué dinero compra el vino por qué llega tarde cómo se mueve entonces señora yo sé que cuesta trabajo yo le recomiendo que le corte el presupuesto le corte lo que le entrega sé que usted tiene un doble papel por lo que veo padre madre en el DIF la pueden apoyar en una cuestión de apoyo psicológico en caso de que usted no tenga recursos el DIF obviamente no es un organismo que tenga o que ejerza algún tipo de jurisdicción y puede obligar a las partes a tomar ciertas determinaciones o realizar ciertos actos pero sin duda creo que está a tiempo yo aún en contra del menor trataría de usted en ejercicio de la patria potestad internarlo brindarle el apoyo psicológico y tratar de trabajarlo de raíz ¿no? este mal paso esta cuestión que trae de raíz y creo que algo importante que tocas Guillermo es que lo primero es que ella se sienta fortalecida que ella acuda a terapia que pueda porque si al chavito lo llevan de las orejas de las orejas lo va a sacar el terapeuta no va a hacer nada pero si él la ve empoderada la ve fortalecida la ve firme entonces yo sí creo que las cosas en casa se tienen que empezar por uno como tú dijiste algo muy básico el ejemplo entonces si tú te empoderas si tú estás emocionalmente fuerte de ahí no te mueven para poder dar sin duda alguna es la base de cualquier sanación primero tiene que estar bien la persona que va a brindar el apoyo bien te comparto aquí en el chat nos dice Edith buenas tardes bien me gustó el invitado su forma de pensar y expresarme me gusta también su tona de voz me imagino que es una persona responsable y muy respetuosa dije que sí sí lo eres muchas gracias aquí platicando en familia también nos comparte Francisco Naranjo muchas gracias Francisco por platicar con nosotros le aconsejo a la gente de la tercera edad que no regalen sus propiedades sus cosas si lo donan ya después los mandan a un asilo y no tienen a dónde ir estamos hablando de la edad en vida ¿verdad? sí fíjense que qué buen comentario de verdad como abogado especialista en materia familiar coincido ampliamente con el señor Naranjo nosotros es lo que recomendamos de repente llegan clientes licenciado yo ya estoy grande yo ya quisiera empezar a distribuir mis bienes a nombre de mis hijos digo momento señor para eso está el testamento en el testamento usted distribuye los bienes como usted desee y con las condiciones que usted quiera dejar sin duda me ha tocado asesorar a señores que han puesto a nombre de sus hijos los bienes y de repente que hay una necesidad como una enfermedad tratar de mejorar el estilo de vida y los hijos ya dicen no este ya es mío yo ya aunque tú tú tienes el usufructo y yo el dominio directo por decirlo así que ahorita lo explico ya tengo a mis hijos ya no lo ya sí yo también ya tengo que ver aunque tú hiciste el patrimonio ya no lo permito vender no yo creo que hay que esperarse el testamento y el testamento es un instrumento para agradecer también no yo así lo veo oye mis hijos a todos los quiero igual pero oye este hijo vio por mí toda la vida los otros si me quieren pero no se sacrificaron entonces y no como un instrumento de revanchismo sino oye yo agradezco entonces que puedo decir puedo heredar y puedo desheredar por medio del testamento bien que y lo bonito y lo armónico bueno es que la familia sea funcional y que al César lo que es de César entonces si los padres son los propietarios que así lo conserven y por medio del testamento no van a tener ningún problema y sobre todo aprovechen en septiembre el mes de testamento que cuesta creo que mil pesos nada más el otorgar el testamento y esa cultura no de a mí me duele como he vivido procesos judiciales patrocinando algún heredero o algo sea donde se han destruido las familias ¿por qué? porque no dejan claramente las disposiciones hay que acudir a otorgar el testamento pensar bien lo que se desea y siempre les recomiendo no dejen problemas por ejemplo hay una casa la dejo a mis tres hijos de una vez decir que se venda y se reparta en el dinero entre los tres para evitar un problema o bien si tengo varios varios inmuebles ah bueno de una vez dividan y díganle que le corresponde a cada quien para no dejar problemas que desgasten a la familia y un desgaste por una cuestión económica que no vale la pena porque sin duda alguna la familia insisto como lo hemos dicho desde el principio pues la tenemos que tener fuerte la tenemos que tener unida y no hay que dar pretextos para lo contrario bien licenciado Guillermo Hogarrio tus teléfonos ¿dónde te pueden encontrar? 36 33 30 44 36 33 30 49 ¿tu especialidad es derecho familiar? manejamos en el despacho derecho privado que es familiar corporativo cuestiones mercantiles de contratos derecho civil y nos conocen mucho por el derecho familiar derecho de sucesiones también en la universidad de Guadalajara doy clases de derecho de sucesiones y derecho familiar pues como siempre es muy muy agradable platicar contigo en familia de derecho familiar te veremos muy pronto muchas gracias por la invitación muchísimas gracias a ti y a ti muchas gracias por platicar también con nosotros a quien nos escuchó quien preguntó estamos aquí para ti y te recuerdo la invitación para el 10 de junio para que aprendas herramientas métodos sobre sobre cómo educar con amor es cinco miércoles a partir del 10 de junio mayores informes 36 29 87 80 vamos a ver si nos da tiempo rapidísimo tenemos dos felicito el programa tiene 14 años que mi ex esposo se desapareció si se encuentra debe dar retroactivo tenemos muy poquito tiempo si se llaman alimentos caídos y vamos a dejarlo para otro otro día un tema muy amplio pero si se podría requerir por lo que dejó de pagar si usted tiene deudas para pagar los elementos necesarios para subsistencia material educativa del lapso que no le entregó dinero ya no alcanzo a leer la última pregunta es un proceso de divorcio mi esposa golpea a mi hijo y a mí esto ayuda a que le entreguen las custodias rápidamente es causa es causa de cese incluso hasta de convivencia y es causa para privar de la custodia al que provoque el daño bueno ya nos vamos un beso quédate con Alex Sánchez en tu vida en balance y nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.